¿Se puede garantizar el suministro de agua para toda la población? ¿Cómo se puede proteger a los ciudadanos de los peligros naturales? ¿Es posible controlar la degradación ambiental del planeta? Para dar respuesta a estas preguntas es necesaria una mejor comprensión de la estructura, evolución y dinámica de la Tierra. Predecir el comportamiento de los sistemas geológicos requiere reconstruir el pasado y atender al presente. Ya se alertó en 2008, Año Internacional del Planeta Tierra, de la necesidad urgente de contar con sistemas avanzados de geopredicción que permitan localizar con precisión los recursos del subsuelo y pronosticar el momento y la magnitud de los terremotos o las erupciones volcánicas. En esa dirección, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha puesto en marcha la temática estratégica Tierra Dinámica, sondeando el pasado, englobando el presente y preparándonos para el futuro. Básicamente lo que pretende hacer es analizar todos los aspectos relacionados con las geosciencias que son de importancia para la sociedad moderna. Hay una serie de retos que nuestra sociedad necesita afrontar desde la perspectiva de las geosciencias. Por ejemplo, temas de recursos, temas de riesgos, temas de cambio global, el propio conocimiento de nuestro planeta, la dinámica interna, cómo funciona, cómo evoluciona, cómo evolucionará el futuro, su posible comparación con planetas terrestres y otros cuerpos fuera de nuestro alcance, digamos, de nuestra propia zona. Los siete desafíos de esta temática comparten conocimiento y métodos, de ahí que una de sus características fundamentales sea la transversalidad. Un equipo multidisciplinar con una amplia experiencia en el campo de las ciencias de la Tierra afronta el reto de conocer mejor el planeta desde disciplinas como la geofísica, la geología oceanográfica o el estudio del clima, entre otras. En total participan en la temática casi 40 grupos de investigación de varios institutos del CSIC. Pero el trabajo en este campo necesita además de la colaboración internacional para lograr unos resultados globales. El CSIC con relación a la temática estratégica pues tiene sobrada experiencia y tiene la masa crítica necesaria para abordar los retos. Cuenta con numerosos grupos de investigación en geociencias, así como de laboratorios que se encuentran en primera línea a nivel mundial. Estos grupos pues están trabajando en iniciativas internacionales, así como en diferentes proyectos europeos, de los cuales algunos somos líderes en el CSIC. Además, está trabajando en iniciativas planteadas por la Organización de Naciones Unidas en cuanto al desarrollo sostenible del planeta. Los retos identificados requieren aproximaciones a largo plazo. Hay aspectos que se conseguirán con mayor rapidez, pero otros, como la explotación de recursos, implican la introducción de nuevas técnicas y nuevos análisis de datos. Una colaboración a gran escala con la que, en definitiva, se quieren encontrar respuestas y crear conciencia del potencial que tienen las ciencias de la Tierra para conseguir una sociedad más segura, más sana y más próspera. Gracias por ver el video.